Desde que asumí el cargo como consejera entendí que impartir igualdad y justicia pasaba por facilitar el acceso a la universidad como el mejor ascensor social que tiene nuestro país. Vamos a ser la segunda comunidad autónoma que pone en marcha estas becas, ya lo tuvimos en Valencia, lo que sí que son las becas más cuantiosas del Estado. Aquí van a ser alumnos y alumnas que van a recibir en torno a 950 euros al mes durante los 10 meses que estén estudiando y está destinado para chavales que tienen dificultades económicas, que vienen de familias humildes y que han demostrado talento en segundo de bachiller. Creo que es clave apoyarles, apostar por ellos y darles la oportunidad para que se dediquen solo a estudiar, que puedan ser talentosos, que puedan ser brillantes y que sepan que el gobierno está detrás apoyándoles.